Saludos, estamos desde el Caribbean Breast Symposium donde se discuten varios temas relacionados con el cáncer y vamos a estar hablando específicamente sobre los tipos de cáncer de seno y las investigaciones en Puerto Rico. Con nosotros el presidente de la organización que auspicia el simposio, el doctor Bolívar Arboleda, quien año tras año también la organización habla sobre, precisamente, y de un experto a nivel internacional sobre el tema. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien, y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Claro, esto es un simposio auspiciado por una organización internacional. Correcto, la Sociedad Puerto Riqueña de Senología es el organismo representativo ante la Sociedad Internacional de Senología, que como implica su nombre, envuelve todas las diferentes sociedades que trabajan directamente con el cáncer de seno en sus diferentes países. La sociedad nuestra es quien representa a Puerto Rico ante esa organización internacional. He tenido el privilegio de ser el delegado unos años antes y desde el principio de este año formo ahora parte de la directiva internacional, uno de los directores internacionales de la Sociedad Internacional de Senología, valga la redundancia, y nada, siempre tratando de ver de qué manera podemos ir llevando educación a nuestro pueblo y, por otro lado, pues poner el nombre de nuestro país. De Puerto Rico en alto. Así que le felicitamos porque Puerto Rico no solamente tiene grandes profesionales en las distintas disciplinas científicas y de la medicina, pero también aquí se hacen estudios importantes. Correcto. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de un ratito tendrán la oportunidad de oír a la doctora Edna Mora, que es una de nuestras investigadoras principales en términos de lo que se hace en cáncer de seno. Y una de las preocupaciones, tal vez principales, que tenemos los que trabajamos en este campo, es que si bien es cierto que tenemos un número de investigaciones que se hacen en Puerto Rico, todavía nos falta un poco por recorrer. Por ejemplo, los estudios aleatorios grandes, ¿verdad? Lo que en inglés se conoce como un randomized double blind study. Ese tipo de estudios todavía no tenemos una cantidad grande de estudios de ese tipo. ¿Pero por falta de participantes y de voluntarios o por qué razón? No, yo creo que la razón principal me parece que es porque no tenemos la organización, la coordinación de diferentes entidades, por ejemplo, los centros oncológicos grandes que tenemos ya en Puerto Rico a nivel privado, las universidades de medicina. Si hubiese una forma de integrar a toda esa gente en un solo organismo o en algún tipo de grupo que pudiesen presentar las propuestas para traer estos estudios grandes a Puerto Rico, sería maravilloso. Ocasionalmente vemos una paciente que no encaja perfectamente en los tratamientos típicos o tradicionales, y sabemos que esa paciente se beneficiaría de participar en uno de esos ensayos clínicos, pero no los tenemos aquí. Entonces, esa paciente tiene que trasladarse a Estados Unidos a participar en ese tipo de ensayos. Para mí es la única área que nos falta un poco todavía. Pero sin embargo, como usted bien dice, ya está la infraestructura, porque ya tenemos varias organizaciones, el Centro Compleo de Cáncer, varios hospitales y centros oncológicos, y también el talento de los científicos puertorriqueños que se han especializado en el área. Simplemente, quizás, la Sociedad de Cenología pueda hacer ese ente aglutinador. Estamos tratando de ver de qué manera podemos hacer ese tipo de acercamiento. Nuestro recientemente abierto Centro Compleo de Cáncer, que ya va desarrollándose. El Hospital Oncológico IMA-San Pablo, que es un hospital privado con una acreditación del Commission on Cancer. El Hospital de Veteranos tiene una acreditación del Commission on Cancer. Así es que tenemos centros que ya tienen ese tipo de acreditación. Es cuestión de ver de qué manera esos centros privados se pueden aliar a los centros académicos, con las universidades, para de esa manera poder llevar a cabo estos estudios. Pues, comentaba en la promoción que una de cada 12 mujeres puertorriqueñas detectada o padece algún tipo de cáncer, y es el cáncer que más afecta a la mujer. ¿Ha habido algún cambio, doctor, recién, en términos del tipo de cáncer, dentro de los subtipos de cáncer, dentro del cáncer de seno, o las edades que más se están afectando con cáncer de seno? Pues, en términos de los tipos de cáncer, se ha mantenido relativamente estable. Sabemos que más o menos cerca del 70, 80% de todos los tumores de seno son de la clase que llamamos ductal, que es la más común. Sabemos que tal vez unos 15 o 20% de ellos son de otro tipo que se llama HER2 positivo. Eso también se ha mantenido más o menos estable. O sea, que en términos de variación por tipo es más o menos el mismo. En términos de edades, va a ser interesante ver en estos próximos años las estadísticas excelentes que el registro de cáncer de Puerto Rico está llevando a cabo. Ese registro se ha actualizado, modernizado en los últimos 5, 6, 7 años, donde ya tenemos al día las estadísticas según se presentan. Eso es muy importante, eso es fundamental. Claro, porque a veces pensamos que nuestro registro está atrasado, pero no. Lo que pasa es que el registro analiza los datos a dos años. O sea, estamos en el 2019, los últimos datos completos y analizados son los que se produjeron en el 2016 para 2017. Y ese análisis sale ahora a final del 2019. O sea, que eso es estar al día. O sea, no podemos tener los datos de enero del 2019 porque eso no está analizado. De manera que nuestro registro es excelente y está al día. Y eso nos provee la capacidad de hacer una serie de estudios que estoy seguro que también la doctora Mora va a comentar. Claro, y pues también sabemos que ha ido aumentando la concienciación sobre la deseabilidad de detección temprana, de hacerse los exámenes de esternimiento. Y quizás eso también puede incidir en que todavía esa estadística sigue siendo relativamente alta. Porque sí se está detectando. Se está detectando. Siempre enfatizo el dato que la detección temprana es lo más importante para poder darle el tratamiento correcto al cáncer de seno. La diferencia entre detección temprana y prevención, ¿verdad? Que es una de las cosas que tenemos que entender. Es muy difícil evitar prevención. Es algo que en cáncer es difícil de hacer. Sí tenemos mucho que podemos hacer en detección temprana. Y ahí es donde tenemos que enfatizar en nuestra población la importancia de la mamografía a tiempo, cómo han ido cambiando, porque en los últimos 5 o 10 años han cambiado las indicaciones y las edades para comenzar mamografías, por ejemplo, diferentes estudios que se han hecho. Pero sigue siendo la mamografía, sin duda, la modalidad diagnóstica más importante para esa detección temprana. La mamografía de discernimiento, lo que en inglés se conoce como screening mammogram, es importantísima. ¿Y en cuanto al tratamiento, doctora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Necesariamente es cirugía? ¿Hay tratamientos nuevos de inmunoterapia? ¿Hacia dónde va el tratamiento de cáncer de seno? Pues el tratamiento se ha ido moviendo con los años a ser menos invasivo cada vez. Claro, esto no es una cosa que ocurre de un año para otro, pero si empezamos, por ejemplo, desde la década de los 60, donde las mastectomías radicales modificadas eran la ley del día, hasta lo que hacemos hoy en día, y no estamos hablando de tantos años, estamos hablando de un transcurso de unos 50, 60 años, hemos cambiado de que todas las pacientes que tenían aún el cancercito más pequeño, se les removía el seno, y hoy en día, la mayor parte de las pacientes, aún con tumores un poco más grandes, pueden conservar el seno, porque le podemos dar quimioterapia antes de operarlas para reducir el tamaño del tumor y hacer ese tumor más operable, y entonces eso lo hemos combinado en los últimos años con técnicas de cirugía plástica, junto con la cirugía oncológica que nosotros hacemos, lo que ahora conocemos como cirugía oncoplástica, donde el cirujano mastólogo, cirujano oncólogo, senólogo, como queramos llamarnos, aprende una serie de destrezas que nuestros colegas de cirujanos plásticos nos han enseñado para poder remover el tumor y dejar ese seno que luzca de la mejor manera posible sin comprometer el resultado oncológico, que por supuesto es lo más importante. Así que cirugía sigue siendo hoy en día el tratamiento principal del cáncer de seno temprano, y eso se combina con diferentes modalidades de quimioterapia y radioterapia, en algunos casos, dependiendo de las características genéticas del tumor. Podemos hacer unos análisis específicos de la genética del tumor, y utilizando esa información de la genética del tumor, entonces hay algunas terapias dirigidas, eso no aplica a la mayoría de los cánceres de seno, ¿verdad? Por ejemplo, en pulmón eso es más común, en seno es menos común, pero aún así ocurre y lo podemos utilizar. En aquellos casos que son adecuados, entonces sí tenemos algunos tipos de terapias dirigidas para esos tumorios. Y en caso de la mastectomía radical como paliativo, preventivo, en el caso de que sea una persona o una mujer que ya tenga un historial de fallecimiento, digamos, su madre o su padre, ¿eso cuán frecuente puede ser? Vimos el caso de Angelina Jolie, por ejemplo, cuando eso más o menos se llevó a nivel internacional. ¿Eso cuán frecuente es? Pues la realidad es que no es muy frecuente. Usualmente tenemos un nivel de ansiedad significativo, ¿verdad? Cuando una mujer sabe que su mamá, su hermana o varias hermanas han tenido cáncer de seno, y por supuesto va a tener la preocupación de que ella pueda también desarrollar este tipo de tumor. Hay una serie de estudios que podemos hacer para tratar de dilucidar si esa paciente es candidata para una mastectomía profiláctica, que es lo que llamamos, ¿verdad? Una mastectomía para reducir el riesgo de cáncer de seno. Y nótense que dije reducir, no dije eliminar. Esa era mi próxima pregunta, porque también está la preocupación de si ya hubo esa mutación de célula en el cuerpo, si es posible que surja el cáncer en alguna parte del cuerpo. Sí, por ejemplo, las mutaciones que más comúnmente conocemos, el caso de Angelina Jolie, que son unos genes que se llaman BRCA1, BRCA2, sabemos que ese grupo de mujeres que tienen ese tipo de mutación, pues tienen un riesgo significativamente más alto, 40, 60% de desarrollar cáncer de seno durante el transcurso de su vida. Entonces, esa paciente puede optar antes de desarrollar el cáncer de seno, ¿verdad? Tiene una mamografía normal, está bien, etcétera. Puede optar por remover ambos senos, como hizo Angelina Jolie, y reconstrucción inmediata, que es una de las técnicas que utilizamos, ¿verdad? con frecuencia hoy en día, eso les reduce el riesgo de lo que tenía antes, 40, 60%, a un riesgo muy bajo, 2, 3%. Pero no, el hecho de tú tener una mastectomía completa no significa que el riesgo es cero. Y eso también es importante, es una de las cosas que le explicamos, ¿verdad?, en detalle a las pacientes, ¿verdad?, que su riesgo se va a reducir significativamente, pero en realidad no va a ser absolutamente cero. ¿Qué por ciento de los cánceres que se trabajan en Puerto Rico relacionados con el seno ya se encuentran en una etapa que sí se puede intervenir frente a los que ya, digamos, están metastizados o ya han invadido alguna otra parte del cuerpo? Pues gracias a la detección temprana, ¿verdad?, a las mamografías, como mencionaba hace un ratito, la mayor parte de nuestras pacientes llegan en estadio temprano. Estadio temprano significa estadio uno, estadio cero, estadio uno, estadio dos. Ese grupo de mujeres, yo diría que más o menos, por lo menos en mi práctica, cerca de sesenta a sesenta y cinco por ciento de mis pacientes son early stage breast cancer, ¿verdad?, en ese estadio cero, uno, uno. Con un alto por ciento de sobrevivencia. Un alto por ciento de sobrevivencia. El estadio uno, por ejemplo, las últimas estadísticas, una paciente apropiadamente tratada de estadio uno, su riesgo de, o sea, su oportunidad de sobrevida, a cinco años supera los noventa y cinco por ciento. O sea, que tienen un muy buen, una muy buena oportunidad de sobrevivir con early stage breast cancer, estadio temprano, y vuelvo y digo, apropiadamente tratada. No es que solamente te hiciste este pedacito y decidiste que no te ibas a dar el otro tratamiento, pero sí, las pacientes que reciben el tratamiento apropiado completo tienen excelente posibilidad de sobrevivir. Eso dentro de todo, doctor, son buenas noticias, porque ahí la importancia, si uno anualmente se hace la mamografía, el sentimiento, pues me imagino que entre, de un año a otro, si se detecta algo, será etapa uno. Correcto, esa es la importancia, ¿verdad? Algunas pacientes me preguntan, doctor, pero yo no tenía eso el año pasado. Y yo digo, precisamente, eso es, ahí está precisamente lo que queríamos encontrar. El año pasado tu mamografía era normal, o sea, que tenías un tumorcito que no se veía. No quiere decir que no estaba ahí. Es que no era detectable. Y ahora tenemos la primera señal de que tienes un tumorcito. O sea, que si en realidad se hacen las mamografías en el tiempo apropiado, en algunas mujeres es un año, en otras mujeres son dos años, pero si se hacen las mamografías en el intervalo correcto, las probabilidades de detectar algo temprano son muy buenas y, por supuesto, entonces las probabilidades de tener un mejor tratamiento, tanto quirúrgico como general, también aumentan. Doctor, dentro de las ponencias que vi en el programa hoy, también hay otros tipos de cánceres. ¿Alguna razón para traer esa discusión también como el cáncer de pulmón, por ejemplo? Seguro. Nuestra, la Sociedad Puerto Riqueña de Cenología, quien promueve el Caribbean Breast Symposium, se ha unido estratégicamente con otro grupo de conferencias importantes, que es el American Society of Clinical Oncology, ASCO por sus siglas en inglés, que es probablemente la conferencia oncológica más importante del mundo y esa conferencia se lleva a cabo todos los junios en Chicago y después de esa conferencia se hacen unos resúmenes de la conferencia y entonces a través de la compañía que hemos contratado podemos tener esos resúmenes de ASCO, se llama ASCO Highlight y entonces hemos tenido esta alianza estratégica entre los dos para poder llevar a cabo conferencias como esta, que cada vez es más difícil poder hacerlas económicamente y entonces entre los esfuerzos de ASCO Highlight y el Caribbean Breast Symposium, pues podemos llevar a cabo ese tipo de... Claro, pero además está la ventaja, doctor, de compartir el conocimiento, de integrar disciplinas también, la medicina ahora tiende a ser transversal. Definitivamente, hay el componente de integral, por ejemplo, en esta conferencia no solamente tenemos médicos de las diferentes disciplinas de la oncología, tenemos un grupo de enfermeras oncólogas que están participando, tenemos educadores en salud, terapistas físicos, o sea que tenemos un número de otras personas, farmacéuticos, farmacéuticos, farmacéuticos en la conferencia, o sea que de cierta manera integramos todas estas disciplinas. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por haber logrado esa integración, participación suya a nivel internacional de la organización y poner el nombre de Puerto Rico ahí, estamos bien representados. Muchísimas gracias. Y le traeremos las noticias según sigan ocurriendo. Claro que sí, este es su foro. Además, vamos a continuar hablando sobre los súbdicos de cáncer también de seno y también tratamientos y estudios que se están realizando en Puerto Rico, así que no se retiren, regresamos en breve desde el Caribbean Breast Symposium. ¡Suscríbete al canal! Saludos, regresamos al Caribbean Breast Symposium desde San Juan, Puerto Rico. Se reúnen. Y el tema principal que vamos a dialogar o que hemos estado dialogando es el tema del cáncer de seno. La doctora Edna Mora me acompaña, es directora del Biobanco de Investigación del Centro Comprensivo de Cáncer, una institución única de la cual nos va a hablar, que es lo que hacen allí. ¿Cómo se encuentra, doctora? Buenos días, muy bien. El Biobanco, ¿ustedes realizan estudios? ¿Es un muestreo del material que recogen producto de intervenciones de estudios? ¿Qué hacen allí? Bueno, el Biobanco es una facilidad que tiene diferentes roles dentro de la institución y básicamente es un recurso que tienen los investigadores y principalmente lo que hacemos es que recogemos tejidos, ya sea tejidos sólidos como tumores en diferentes formatos, sangre, orina, etc. Y el propósito es que hayan donantes que nos aporten esos tejidos y nosotros poderlos guardar para que los investigadores cuando tengan preguntas que se deban contestar con ese tipo de material, pues que ya ese material esté disponible. Muy bien, ¿y el Biobanco tiene como cuántas muestras? Bueno, actualmente tenemos aproximadamente 6.000 muestras de aproximadamente 450 donantes. Y no todos son pacientes de cáncer porque en muchas ocasiones hay que comparar tejidos normales con tejidos con enfermedad, etc. Así es que eso lo recogemos y lo tenemos disponible para los investigadores. ¿Sabemos cuántos estudios se están haciendo con relación al cáncer de seno, que es el tema que nos ha ocupado hoy en Puerto Rico? Bueno, en total es difícil y de hecho una de las iniciativas que hemos estado discutiendo durante las conferencias en estos días ha sido el poder desarrollar una base de datos donde todos los investigadores que hacemos estudios clínicos en Puerto Rico podamos aportar la información, cosa de que cualquier médico en Puerto Rico o de pacientes que quieran venir a Puerto Rico a tratarse, pues tengan la oportunidad de saber qué tipo de estudios, etc. estamos haciendo en Puerto Rico porque actualmente pues cada grupo los hace individualmente. Pues qué bien porque está ahí, ya está la infraestructura, es cuestión de como estábamos conversando con el doctor Arboleda que también se conducen trabajos, hay especialistas pero hay que un poco centralizar la información. Correcto, y el biobanco también le da apoyo a investigadores que ya están haciendo un estudio clínico de manera que no se necesite reproducir cierta infraestructura que es costosa. Así es que también ayudamos a los investigadores que hacen sus estudios clínicos y nos traen sus muestras para nosotros entonces poderlas procesar, guardar y después distribuir al área que sea necesaria. ¿Cuáles son las variantes, las variaciones de cáncer de seno que se presentan en nuestra población? Ya sabemos que una de cada dosis posiblemente sea detectada con cáncer de seno. Y es importante que esa estadística es en la vida de la paciente, así es que una dos de doce que llegue a 90 años. O sea que no debemos aplicar esa estadística a una mujer de 40, de 50, de 60, porque realmente la estadística aplica a mujeres que lleguen a los 90 años. Desde el punto de vista clínico, el cáncer de mama no es un solo tipo de cáncer, porque ya hemos visto en la medicina específica, pues tenemos diferentes tipos de cánceres de mama. Y la manera en que los diferenciamos es que es la manera en que sus células expresan unas proteínas que le llaman receptores. Unos receptores están relacionados a que esa, como yo le digo a los pacientes, que esa célula coma estrógeno, que esa célula coma progesterona y que crezca por ese estímulo. Hay otra proteína que es un receptor de la membrana que se llama HER2, que es otro receptor que también coge un tipo de molécula y cuando la molécula se une a ese receptor, le da una señal a la célula para que se reproduzca. Y cuál es la importancia de esto, es que se han desarrollado formas en donde uno puede bloquear tanto la hormona estrógeno como el ligando la molécula que se une a HER2, pues podemos utilizarlo y de esa manera no dejamos que esos estímulos hagan que la célula crezca. Así es que hay pacientes que tienen un tipo de cáncer de mama que su hormona tiene receptores de hormona y tiene o no receptor para el HER2 y entonces hay un tercer grupo que es el más que nos estamos enfocando actualmente, que es el que tiene todos los receptores negativos. La célula ya ha desarrollado unas capacidades para crecer que no dependen de su ambiente. Eso un poco complica el tratamiento entonces. Bueno, el tratamiento basado en eso en que enfocamos los otros. Por eso es que la investigación en este tipo de pacientes es bien activa. De hecho, lo que se ha discutido en las conferencias de ayer y de hoy es que realmente el grupo de pacientes que se denomina su tipo de tumor triple negativo, en realidad es un grupo de enfermedades. Y estamos aprendiendo a cómo dentro de todas esas mezclas, cómo podemos separar las que pueden responder a ciertas terapias y las que no. Y entonces, pues eso se hace buscando otros mecanismos que ha desarrollado la célula. ¿Eso se detectó, doctora, porque hay métodos más sofisticados de analizar ese tumor o esa célula? ¿O porque ha habido mutaciones y el cáncer es más agresivo? ¿Ha desarrollado cierta resistencia a los tratamientos que ya tenemos? Bueno, lo de la resistencia ya se desarrolla de otro tipo. Pues esto viene del cáncer que surgió espontáneamente. Y realmente sabemos más porque además de tener, ¿verdad?, a través de biobancos, etcétera, tenemos los tejidos disponibles, pues también se están mirando los mecanismos desde otros puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el receptor de andrógeno que usualmente se busca para cáncer de próstata. Pues se ha visto que hay una población de mujeres dentro de los triple negativos que tienen ese cáncer, tiene el receptor para andrógeno. Por lo tanto, se pueden utilizar otras alternativas que ahora mismo están en estudio. No todo el mundo, ¿verdad?, no podemos decir que es el cuidado estándar en estos momentos, pero son estudios que se están llevando a cabo. Claro, sí, por eso hablamos de la medicina personalizada, personalizada, dirigida a cómo se manifiesta cualquier condición en esa persona. Correcto, ya la medicina general ni la medicina enfocada en grupos, ¿verdad?, como es la medicina aplicada, por ejemplo, al control hormonal. Todo paciente que su cáncer tenga el receptor de andrógeno, pues en algún momento en su tratamiento va a recibir un inhibidor de ese efecto hormonal. Pero cuando hablamos de medicina personalizada, estamos buscando específicamente el tumor de ese paciente. Así es que eso es lo que lo hace Nobel y lo que nos ayuda a que sean más efectivos. Una de esas terapias ha sido contra un receptor nuevo que se llama el PD-L1. Y el PD-L1 es un receptor en esas células donde se puede inhibir y esto no es una quimioterapia. Esto se llama inmunoterapia porque el mecanismo con el que actúa ese receptor es estimulando el sistema inmunológico del paciente. Así es que eso se han hecho estudios. En Puerto Rico hemos tenido pacientes que han participado, nosotros hemos participado en grupos colaborativos a nivel nacional e internacional para aportar pacientes a los estudios porque realmente una sola institución no puede hacer este tipo de estudios. ¿Y todo el mundo sería candidato para inmunoterapia con esa proteína o esa manifestación? Bueno, siempre que su tumor tenga expresión del PD-L1, pues el oncólogo va a evaluar, ¿verdad? Porque no solamente nos dejamos llevar por eso, también depende del tamaño del tumor, si tiene nódulos positivos, si tiene metástasis, etc. O sea que es más amplio que eso, pero es importante porque son herramientas nuevas que mejoran la calidad de vida del paciente y la sobrevida. Claro, y que podría integrarse a un tratamiento más global, o sea de todos estos tratamientos que usted acaba de mencionar. A veces no es uno solo, son varios. Correcto. Y lo que una de las informaciones importantes de la conferencia ha sido que las observaciones más recientes apuntan a que el paciente que es candidato a inmunoterapia se beneficia más mientras más temprano se le da, o sea que eso va a cambiar el modo en que se le da tratamiento a los pacientes. O sea que se cambie el protocolo, porque quizás ahora la inmunoterapia esté al final de la cadena luego de radioterapia o quimioterapia o alguna otra terapia. No necesariamente se le da. Correcto. Lo que están viendo es que ese estímulo del sistema inmunológico desde temprano aparentemente ataca mejor a las células y tiene mucha mejor respuesta que una vez que el paciente ha tenido otros tratamientos. Esa es la importancia de que de estas conferencias, de que la comunidad científica converse, comparta estudios, porque esto es cambiante, doctora. Hasta hace poco, o sea, hace recién que hablábamos de la introducción de la inmunoterapia en distintas condiciones de salud. Eso es correcto. Y ya estamos hablando de cambiar el protocolo, pero sí hay que usarla. Claro. Y también recordar que el tratamiento y la prevención de cáncer no solamente lo debemos ver desde el punto de vista de tratamiento, ¿verdad? Siempre decimos que la prevención es esencial y entonces los pacientes tienen muchas herramientas para poder llegar a prevenir, que es lo que, aunque seamos oncólogos y cirujanos, etc., pues nuestra visión es que el paciente se cuide y pueda prevenir el cáncer de seno y todos los otros cánceres. ¿Hay una forma de prevenirlo, doctora? Pues fíjate, yo, ¿verdad? En mi práctica creo que son las formas más sencillas y que menos practicamos. Por ejemplo, la azúcar, las harinas. Eso es una cosa tan sencilla que debemos eliminar porque se ha visto que el azúcar y las harinas, que después se convierten en azúcares, estimulan la inflamación en el cuerpo. Y muchas enfermedades, no solamente el cáncer, pero la enfermedad cardíaca, las enfermedades crónicas inflamatorias del intestino, el Alzheimer, las pérdidas de memorias, etc., todo tiene que ver con la inflamación en el cuerpo. Así es que es una medida que nos es fácil, que solamente tenemos que decidir que ocurra, que no incluyamos azúcar blanca y harinas blancas, etc., en nuestra dieta. Claro, la industria del alimento procesado y ha preparado, pues, nos inunda de esos dos ingredientes precisamente. Claro, pero hay alternativas. Hay alternativas porque, por ejemplo, hay muchas azúcares que son naturales, que no estimulan el crecimiento de las células malignas, pero definitivamente, o sea, tiene que haber la voluntad del paciente. Claro, claro. Doctora, usted habló, hablamos ahorita de hormonas, estamos hablando del cáncer de seno, que es el cáncer que más afecta a la mujer, y todas las mujeres experimentan cambios hormonales. En un momento dado, se decía que los tratamientos hormonales para, digamos, contrarrestar la menopausia o cambios en la vida, pues, también había, ¿verdad?, había un vínculo con el desarrollo de cáncer. Pues, ¿cómo la mujer aborda todo este conflicto cuando todas tenemos que pasar por esa etapa de cambio hormonal? Pues, mira, es interesante porque es algo que nos encontramos en la clínica todos los días. Y sí es importante que las hormonas, no solamente el estrógeno, porque muchas veces hablamos del estrógeno, pero la progesterona tiene un rol importante en el desarrollo de los cánceres también. Y muchas veces se utilizan productos basados en progesterona, ya sea para bajar peso, para, ¿verdad?, la juventud, verse mejor, etc. Y realmente, si es una paciente que está a riesgo, ¿verdad?, pues, realmente debería buscar más información, ¿verdad?, porque ya no es la paciente a riesgo de la población general, sino que pacientes con historial familiar, pacientes obesos, pacientes sobrepesos, o sea, hay una serie de factores que realmente aumentan el riesgo de cáncer de mamá. Y si a eso le vamos a añadir, ¿verdad?, unas dosis que en muchos casos es más alta de las dosis, ¿verdad? Yo entiendo que esos tratamientos tratan de mantener un nivel de hormona que sea lo mínimo posible para que la persona tenga la satisfacción, ¿verdad?, de los efectos, etc., pero realmente hay que discernir. Y en este tiempo, cada vez diagnosticamos el cáncer de mamá. Colaboro con un ginecólogo-oncólogo que ha visto un aumento en el cáncer de endometrio, que ya es uno de los primeros cinco cánceres más importantes en Puerto Rico. Y en muchas ocasiones el único factor que han encontrado para que la persona desarrolle el cáncer de endometrio ha sido la exposición a estas hormonas. Así es que no puede decir uno que, ¿verdad?, 100%, como la azúcar, que yo puedo decir que 100% no debemos ingerirla. Pero ya están viendo la tendencia. Pero en términos de las hormonas tenemos que ser bien cuidadosos y tiene la paciente que realmente discernir y buscar la ayuda para discernir que me puede aumentar el riesgo, ¿verdad?, de una condición mucho más difícil de tratar. Pero eso es importante, doctora, porque también vemos en el mercado productos que dicen que contienen precisamente esas hormonas para, ¿verdad?, un poco para aumentar la debilidad, el apetito sexual, etc. ¿Eso podría ser contraindicado? Bueno, en pacientes de alto riesgo tenemos que, ¿verdad?, que también decirle a los pacientes que igual que cuando la paciente tiene menstruación, hay unos periodos, en el periodo menstrual hay unos periodos que el cuerpo se hincha por las hormonas, etc., pues igual va a pasar. Entonces, la radiología no es tan sensitiva cuando hay esas inflamaciones. Es que puede que no se detecten, ¿verdad?, tumores muy tempranos, etc., además de los riesgos del historial familiar, aunque sabemos que solamente del 5 al 10% de los cánceres de mamas tienen un historial familiar de cáncer de seno, pero hay genes que se comparten con otros tipos de cánceres. Así es que puede ser cáncer de ovario, puede ser cáncer de pan, etc., porque los genes no son exclusivos, se comparten esos genes y ahora cuando hacemos evaluaciones genéticas en estos pacientes, pues hacemos paneles de 20 genes, de 10, 15 genes, porque sabemos que muchos se comparten. Así es que no necesariamente es un historial de cáncer de mamas, pero puede tener historial en su familia de otros tipos de cánceres que le aumenten el riesgo. Y hay métodos matemáticos que están disponibles para nosotros los médicos donde se pueden calcular esos riesgos. Usted mencionó que de un 4 a un 5%, si no me equivoco, es el que está vinculado con historial de cáncer de seno, de los que se detectan. Genéticos. Genéticos. De un 5 a un 10%. ¿Y qué otra cosa puede estar provocando ese número tan alto de cáncer de seno? Bueno, hablamos ahorita de la azúcar, pero la falta de ejercicio, la obesidad. El estilo de vida. Los estilos de vida, lo que no comemos, ¿verdad? Muchas ensaladas, antiinflamatorio, el ejercicio, la grasa corporal, especialmente la que está en el tronco. Así es que hay una serie de factores, el estrés, el que, ¿verdad? Este no dormimos suficiente, etcétera. Así es que, o sea, los estilos de vida en general son sumamente importantes. ¿A qué estamos exponiendo el cuerpo todos los días que no es saludable para nuestro bienestar? Eso va a prevenir todo tipo de enfermedades y podemos lograr eso y tener conciencia de eso. Eso es así. Hemos visto muchos vínculos entre Alzheimer, cáncer y todas estas enfermedades crónicas. Doctora, antes de despedirnos, tenemos una próxima invitada. Quería, si usted necesita voluntarios, personas que donen para el biobanco, de suerte que esas muestras puedan duplicarse. ¿Con quién se tienen? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién se comunica? Pues, se pueden comunicar al Centro Comprensivo de Cáncer, al Edificio de Investigación, al 787-772-8300 y la extensión 1220. Y debe ser un paciente que ya está en un tratamiento de alguna condición, puede ser una persona completamente sana que simplemente quiera donarle un tejido. Correcto, correcto. Nosotros los orientamos y entonces tenemos los consentimientos, etcétera, para así hacerlo. Igual también invitamos investigadores que estén interesados en utilizar ya muestras ya obtenidas, también estamos disponibles. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Y nosotros vamos a continuar aquí en el Caribbean Breast Symposium con más información sobre cáncer de seno y pues sobre los tratamientos, la detección y lo más reciente en términos de estadísticas. Regresamos. Regresamos al Caribbean Breast Symposium. También Breast Symposium, esto es un encuentro de los especialistas en el área de senología y de otros tipos de cáncer, incluye también a radiólogos, así que por eso hemos invitado a la doctora Edna Cruz, radióloga especialista en seno, porque también es importante ver qué está disponible, doctora, para poder detectar ese cáncer a tiempo. ¿Cómo se encuentra? Claro, y ya hemos hablado con sus colegas también sobre la importancia de que uno se haga el servimiento, pero tengo que confesar y lo he conversado con otras damas, ¿verdad? Que pues uno siempre como se enfrenta con miedo a la mamografía, pero ha ido todo, ha ido pues simplificándose, más rápido, se conocen los resultados más rápidos. Bueno, pues la mamografía es la mitad modalidad que ha logrado disminuir mortalidad. Es un estudio económico, altamente asistible a toda la población y está probado que cuando hay detección temprana, más o menos el 50% de las mujeres se curan de cáncer de seno. ¿Hay una situación, digamos, entre la cantidad de mamografías o la facilidad que tenemos ahora de practicarla con la reducción en mortalidad, digamos, por cáncer de seno? ¿Hay tanto concienciación sobre la detección temprana de cáncer de seno? Como vemos caminatas en los principios de fundación que se dedican a llevar ese mensaje, que ya las mujeres están yendo a chequearse más que antes. Por lo tanto, cuando uno hace una mamografía anual, siempre encuentras lesiones que están en una etapa más técnica. Es decir, que vas a encontrar lesiones que no son palpables, que es lo que llamamos enfermedad mínima, y que con un tratamiento conservador va a tener éxito, va a curar y se va a dar. Así que la mamografía ha logrado proveerle eso a la población mineral, en cuestión de una modalidad que, pues, no es una que le tiene miedo por el lanzo de la compresión y la radiación, pero quiero empatizar que se usa muy baja radiación, que la compresión está muy bien y puede salvarse. Eso vale la pena, pero sobre todo porque ya es más accesible, los planes médicos como parte de una política pública en el país, pues, también la incluye. La mamografía tiene casi todos los años, es la cubre luego de los 40 años. Hay algunos planes que están cubriéndola luego de los 50 a cada dos años. Siempre se recomienda anual, se complementa con el examen de institución, así que ayudamos a los pacientes, a los médicos, a los médicos, a los médicos primarios, a poder, así que, si usted dice, estudia a los pacientes donde detectamos el caso que no es palpable. Usted habló de, pues, sobre los 40 y después sobre los 50. ¿Ha cambiado el protocolo? El protocolo, lo que pasa es que el Task Force emitió unas recomendaciones hace unos años. ¿Qué es el Task Force de Cáncer? El Task Force a nivel nacional, que son los que rigen los parámetros en donde los planes médicos aprueban o no la cobertura de estos estudios. Y ellos aprobaron después de los 50, 55 años, hacerlo cada dos años. Pero hubo una revolución, o sea, American Cancer, Susan G. Comen, American College of Radiology, todo el mundo se quejó y básicamente el guideline es anual después de los 40. Si no hay historia familiar fuerte, me refiero a mamá, hija, hermana, de familiares de primera línea, si tuvieron cáncer en una etapa temprana, premenopáusica, antes de los 40 años, pues ya esta familia debe empezar 10 años antes que su familiar de primera línea fue diagnosticada. Sí, pero eso también es como un poquito riesgoso porque quizás a ese familiar se lo detectaron tarde. Y si uno es joven, ¿por qué edad? 30, 35, pues quizás no cae dentro de esa definición. Pero uno quisiera hacérselo. Exacto. Por eso es tan importante, antes de esa edad, el autoexamen, cualquier lesión palpable, cualquier bulto, cualquier cambio en la piel, retracción del pezón, bultos en la axila, son signos que usted tiene que ir a chequearse. Si es que todavía no tiene la edad para hacerse sus estudios. Si no, pues la recomendación global es a los 40 anual. Doctora, si en la juventud o en la adolescencia, la mujer tiene algún tipo de manifestación en el seno, agrandamiento, a veces los ductos que se tapan, etc. ¿Eso pudiera indicar alguna preocupación? En pacientes jóvenes, que muchas veces me dicen estoy sopurando, tengo una secreción, pues es más común que sean cambios fibroquísticos que son benignos y pueden presentar con conductos tapados y con secreción por la ariora. Cuando ya esa secreción es espontánea, que mancha el brasier, que mancha la ropa, que es sanguinolenta, que es transparente o con sanguasa, pues ya nos preocupa un poquito más y tenemos entonces que hacer otros estudios más sofisticados, que puede ser la mamografía, pero podemos ofrecerle un ductograma, sonograma de seno, resonancia magnética de seno, que todos son estudios radiológicos que nos ayudan y complementan a la mamografía para detección temprana de cáncer de seno. Pero en pacientes jóvenes, lo más común es condición fibroquística, ya con una paciente ya más adulta, ya entonces nos preocupamos un poquito más. ¿Y esos fibromas, esos quistes, pudiesen evolucionar y convertirse en cáncer? No se supone que un quiste simple o un fibroadenoma, que son masas bien comunes que las pacientes van a escuchar, el quiste simple es una colección de líquido que no tiene ninguna complejidad y el fibroadenoma es una masa sólida, que es la más común, bien típicamente vista en pacientes jóvenes y son benignas. No se supone que transformen a malignidad ni que las ponga en riesgo de malignidad si es que tienen esas características que son lesiones benignas. Quiero enfatizar que también hay un movimiento que se llama Are You Dense, que básicamente en pacientes que tienen senos densos, les recomendamos hacerse el sonograma de seno. ¿Cuando habla de seno denso, a qué se refiere esto? Que tiene mucho tejido fibroglandular. Es un seno que tiene mucho, mucho tejido, mientras más tejido limita la sensitividad de la mamografía, porque lo que vemos es como, se ve todo blanco, ¿verdad? Para hablar este, que se pueda entender un poquito más. Entonces en ese caso complementamos con el sonograma de seno, que no hay compresión, no hay radiación, pero sí nos ayuda a detectar lesiones pequeñas que pueden oscurecerse dentro del tejido fibroglandular en una mamografía. ¿Cuánto deseable sería el sonograma frente a la mamografía en una paciente típica de 40 que no tenga historial familiar, que no sea de altos diversos? ¿Puedo optar por hacerlo o no? Sí, sí. Usualmente nosotros en Puerto Rico es bien común que se le hagan los dos estudios a la paciente. En Estados Unidos pues ya hay otras indicaciones que la mamografía va primero y el sonograma tiene que recomendarse. Pero en Puerto Rico es bien común que los médicos ordenen la mamografía con el sonograma. Una media doblemente cautelar. Doblemente cautelar. En algunos pacientes no hace falta, porque si hay pacientes que no tienen el seno tan, el tejido tan denso como hablamos ahorita, que tienen mucho tejido fibroglandular, pues la mamografía es suficiente. Por eso pues se ha ido bajando el hacer el sonograma hasta que veamos la mamografía. Pero en pacientes que tienen los senos bien, con mucho tejido, es recomendable siempre hacérselo. Y ya los médicos conocen por mamografías previas o por palpación que esa paciente pudiera tener el seno muy denso. Así que entonces les recomendar el sonograma. Pero se ha convertido en más costumbre, no necesariamente los guidelines que seguimos con el Colegio Americano de Radiología, de que sí los envían para ser más cautelosos. En el caso de cáncer de seno en hombres, ¿qué diferencia se puede haber? ¿También hay un factor genético? Hay un factor genético. Los cánceres de seno en hombres es sumamente raro. Es uno en 100, pero sí ocurre, sí ocurre. A los hombres no le hacemos la mamografía de rutina como lo hacemos en las mujeres porque es bien raro que tengan cáncer de seno y usualmente presentan por examen físico o palpación. Pueden tener los mismos cánceres parecidos al de las mujeres y siempre si hay un historial fuerte en la familia de cáncer de seno que puede haber una tendencia genética, pues sí se deben chequear los varones también para cáncer de seno. ¿Qué tal sobre lo nuevo en términos de esa mamografía? ¿Cómo se ha transformado el método que se utiliza? Claro, más reciente porque ya conversábamos al principio que mucha gente le tema la compresión. ¿Qué? Pues la mamografía evolucionó, la mamografía evolucionó de convencional a mamografía digital y ahora tenemos lo que se llama tomosíntesis, que es una mamografía tridimensional. O sea, que básicamente tomamos imágenes del seno a un milímetro a través del seno como si fuera la máquina se mueve en vez de estática se mueve como un arco. Y eso pues, esa tecnología ha revolucionado la mamografía porque podemos ver a través de ese tejido bien denso, lesiones bien pequeñas. ¿Es una imagen tridimensional? Es una imagen de tres dimensiones. No nos libramos de la compresión porque es bien parecido a como hacemos la mamografía Tudí convencional digital que estamos acostumbradas, bajo esa misma compresión se hace la tomosíntesis. Pero esta pues ha logrado tener más sensitividad y más especificidad en pacientes jóvenes con senos densos. Así que hay centros ya en Estados Unidos que lo que hacen es tomosíntesis. De hecho, nosotros estamos corriendo un proyecto en conjunto con el American College of Radiology, es un grant que somos parte, que se está evaluando cuán efectiva es la mamografía normal digital de rutina, la que llamamos la Tudí versus la Tudí. Y en unos años tendremos los resultados para ver cuál es mejor. Y si tomosíntesis resulta ser mejor en detección temprana de cáncer de seno, se va a promover entonces la mamografía de la Tudí. Ya está comprobado que mientras más temprana de testa, más posibilidad de sobrevivencia. La vivencia, exacto. Las pacientes como no les gusta mucho la compresión, les gusta mucho el sonograma, pero hacer un sonograma no te excluye de que te hagas la mamografía. Y también tenemos otra modalidad que es la resonancia magnética de seno, que no se utiliza para cernimiento de rutina, porque es un estudio costoso y no disponible en todos los centros. ¿Qué se usa para confirmar cuando hay dudas? Usualmente sea cuando hay dudas, cuando hay lesiones palpables, que no se ve nada en mamografía y sonografía, pero la indicación más común es cuando hay un diagnóstico de cáncer de seno para evaluar a la paciente globalmente antes del tratamiento. O sea, que una sonografía tuviese precisamente en el cáncer de seno. Eso es correcto. Básicamente, cuando lo más temprano que vemos en el seno son microcalcificaciones y se ven mejor en la mamografía. Masas sólidas en senos densos, chiquititas, las vamos a capturar en el sonograma. Y ya el EMARAY es un estudio un poquito más sofisticado, que tiene otras indicaciones especiales y específicas. ¿Cuál es la paciente más joven que usted haya atendido? Que ya haya atendido 19 años, que es algo raro, 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 raro. Las pacientes jóvenes usualmente no padecen esta condición, pero son cuando hay mutaciones genéticas, que previamente la doctora había dicho que son 5 a 10% de los cánceres de seno. Y perdió uno de los cánceres. Son pacientes que presentan jóvenes con tumores agresivos. Y es muy triste, muy penoso, porque usualmente son lesiones ya avanzadas. ¿Antes de los 19 no se lo diría? Nadie. Y usualmente empezamos haciendo, si fueran pacientes jóvenes, empezamos haciendo sonogramas. Es lo primero que hacemos, no le hacemos la mamografía. La mamografía tendemos a hacerla ya cuando tenemos cierta edad. Claro, y por supuesto es aconsejable que cada mujer, cada joven, cada niña adolescente se haga el examen físico, aprenda cómo hacer. Exacto. Sí se promociona mucho el autoexamen, que debe ser mensual. Usted mismo en la casa, en el espejo, en el baño, en la cama. Conocer sus senos, porque nadie los va a conocer mejor que uno. Y cuando tú vas al médico, tal vez el bulto nuevo que a él le parece nada, es importante si es nuevo. Así que el autoexamen todos los meses, preferiblemente después del periodo menstrual. Y que vean un profesional de la salud, ginecólogo, médico de familia, médico internista, por lo menos una vez al año, para el examen clínico por un médico. Y después del periodo menstrual, porque la hinchazón pudiese disfrazar, ¿verdad? Ocultar cualquier protuberancia. Es cuando el seno está más tranquilo, menos sensitivo a dolor y cambios de quistes y a bultos. Cuando estamos en periodo o en ovulación, el seno como que se infla, se pone un poquito más gordito y podemos tener bultos asociados a sencillamente cambios hormonales. Y es cuando el seno está más, menos hormonalmente reactivo. Doctora, un lunar, lo que se llama un lunar, ¿verdad? Cualquier lesión en la piel con algún cambio, ¿eso pudiese ser indicativo de cáncer de seno? Lunares como tal pueden ocurrir en el seno y ser, ¿verdad? No ser malignos, pero ya es una condición de piel. Cuando vamos ya a lesiones que envuelven, por ejemplo, el pezón o la areola, que se vean escamosas, enrojecidas, ya eso sí puede ser indicativo de cáncer en la areola, comúnmente conocido en inglés como Paget's disease. Y muchas veces tiene asociados lesiones dentro del seno, que no son, ¿verdad? Presentan en la areola, pero cuando hacemos los estudios radiológicos, tienen lesiones dentro, ¿verdad? En el seno. Eso sí puede ser sospechoso, o sea que… ¿Y cuando se presenta esa manifestación, doctora, ya estaba bastante avanzado? Usualmente no está tan avanzado, pero sí quirúrgicamente, estas pacientes necesitan una mastectomía porque hay que remover el área de la areola, entonces el manejo es más agresivo. Pero no quiere decir que la paciente va a sucumbir a la condición, usualmente tiene tratamiento y cura. Claro, y cirugía posterior. Y sugerida, y su reconstructiva. Pero en ese caso, como está la areola envuelta, no se puede preservar el pezón. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Nosotros estamos hoy desde el Caribbean Breast Symposium, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si le gusta el programa, le gusta la información, dele share, compártalo, y síganos en todas las redes sociales bajo aroba revista MST. MST. MST.